hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de estera y si otra vez estamos en Wigiclicker al fin esperamos después de un poco tiempo de sequía pues estamos de vuelta este vamos a ver algo de las temporadas estamos cercanos a entrar a octubre y en octubre se activa una de las temporadas si ustedes no han ascendido ninguna vez se va a activar por defecto en un par de días hace yo creo que es una semana antes de que sea 31 más o menos y este y bueno dura un poquito más asegura como dos semanas por ahí pero también lo pueden activar una vez que ustedes ascienden y que tienen los suficientes recursos pueden activarlo de manera manual como lo voy a hacer a continuación vamos a hablar de la temporada de halloween en esta antes de empezar a hablar me gustaría agradecer a todas las personas que se están suscribiendo al canal muchísimas muchísimas gracias ya somos más de 900 poco más poco menos no sé qué cantidad llevemos a la hora de que se suba el vídeo a la hora de la que lo estén viendo que por cierto aprovecho para recordarles que tenemos un sorteo activo el cual estará este abajo apareciendo en la descripción más bien y todas las personas que se han suscrito van a estar apareciendo acá en una franja abajo este muchísimas muchísimas gracias a todos porque pues por usted ya saben no sería nada de esto posible digo sin ustedes más bien y bueno vamos a ver qué tiene que ver la lo que es este la temporada navideña bueno digo la temporada de halloween la temporada este fantasmal o halloween esca es una temporada sencilla la podemos activar manualmente creo que creo que cuesta 26 minutos de nuestra producción y bueno comprarla más o menos y la podemos desactivar cuanto cuanto queramos cuando lo activamos manualmente dura por defecto 24 horas a partir de que la activamos y esas son 24 horas continuas no es de que si tengo el juego cerrado no es es continuo así yo me voy y me tardo 12 horas y cuando regrese va a tener le van a faltar 12 horas pues hace se re van a restarle más bien las 12 horas que estuve fuera en la temporada de halloween va a empezar prácticamente de manera natural a partir del 24 de octubre y terminaría el 31 de manera alternativa podemos activarla de manera manual por medio de los switch pero para eso requeriremos haber ascendido un par de veces y bueno tendremos que tener todo eso no ok alguna de las cosas que incluyen esta esta actualización es que los galletas de la ira van a van a aparecer con un formato de una calabaza encima como cuando le echan este una pues te cubierta a las galletas pues algo así similar pero esta va a ser una calabacita bueno eso lo que va a cambiar físicamente bueno visualmente la galleta de la ira y pues se van a ver como si fueran calabazas por ahí no ahora en esta en esta temporada van a aparecer unos objetos o podemos obtener galletas especiales las cuales van a ser este nos van a dar bufos regularmente de lo que sería este no hay opciones que está un poco alto de lo que sería un aumento de producción de galletas no en este caso no vamos a galletas donde están las temporadas de halloween empiezan aquí si no estoy mal no esta es la caja de no galletas aquí está galleta compró galletas de calavera son siete galletas en total cada una van a producir bueno va a aumentar un 2 por ciento de nuestra producción actual recordemos que esto es siempre hacia arriba y bueno para sumar un total de 1 2 3 4 5 6 7 7 galletas temáticas todas van a ser más un 2 por ciento de nuestra producción actual la única forma de obtener estas galletas especiales que son este las galletas de calavera las galletas fantasma las galletas de murciélago las galletas de cieno las de calabaza las de ojo y las de araña la única forma de poderlos obtener es reventando wrinklers nosotros le damos clic a esos wrinklers miren aquí les comento aquí como está apareciendo la galleta este de la ira si se fijan tiene una calave una calabaza la aplicamos y no sigue siendo lo mismo no nada más que cambia su textura y bueno la única forma de obtener estas galletas es este es por medio de los wrinklers recordemos que todo esto todo esto corresponde a la probabilidad de botín aleatorio es decir que pues la red tiene una baja probabilidad de aparecer las podemos aumentar si nosotros este tenemos el multiplicador de botín aleatorio más alto que esto lo podemos conseguir con alguna mejora de crumlor que sería donde está esto los botines son un 25% más más comunes y por medio también de lo que serían algunos algunos como se llama semillas ahorita creo que actualmente no tengo ninguna que me aumente el el botín aleatorio por ejemplo está la emo verde el aumento de un 1% por cada planta lo cual les podrá mostrar hasta un 50% de de aumenta de aumento por medio de plantas y creo que hay alguna más que el que ayuda en este aspecto pero de momento ahorita no me acuerdo entonces esas dos formas de que podemos aumentar que nos salgan más seguido el otro temporada sencilla no tiene mucho aquel más que puedes buscar coleccionar las siete galletas obviamente lo recomendable es encontrar todas las galletas de todo y bueno me gusta estaba a punto de la fecha de empezar les recuerdo 24 del 24 de octubre al 31 es una semana si es una semana exactamente lo que dura el evento de forma natural y lo podemos activar de forma este manual teniendo comprados los switch de temporada ok pero para esto para obtener estas mejoras estas galletas tenemos que aparte para que nos aparezcan los gringters tenemos que haber tenido activo el evento del gran map o calis que ya hemos hablado en con anterioridad en un vídeo pasado sería todo hace realmente es todo lo que tiene que dar esta 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 temporada algunas tienen como que efectos intrínsecos pero esta no nada más es conseguir este galletas por medio de explotar gringters y ya estaría es todo lo que hay que hacer hasta un máximo de siete galletas una vez que tengamos las siete galletas podemos desistir de ella espero les haya agradado mucho el vídeo del día de hoy y bueno son curiosidades a lo mejor yo antes no pensaba mucho en usar las temporadas pero creo que se les puede sacar un provecho al menos una vez cada ascensión pues para que te den una ayudadita a bostear tu cómo se llama tu tu galleta base a bostear este producción entonces sin más que decir muchísimas gracias de nueva cuenta por todo el apoyo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego pero antes les recuerdo que tenemos una comunidad de disco en la cual es pues estamos viendo cosas hablamos también tenemos un servidor de minecraft que pueden acceder por medio del disco y ahí pues estamos jugando varias varias cosas estamos jugando pues si realmente jugamos bastante bueno ustedes juegan bastante ahí este yo juego de vez en cuando regularmente es lo que es tripeo pero bueno muchísimas gracias nos vemos en un próximo vídeo y hasta luego cuídense un beso muy grande